Música Buenos a todos los estudiantes de econometría en esta ocasión vamos a trabajar con respecto a las medidas de dispersión pero vamos a hacer algo adicional vamos a tomar de base lo que es el aguinaldo y nos va a servir para este contenido fíjate bien vamos a hacer un repaso yo sé que dominan esta parte del aguinaldo el aguinaldo es un pago adicional al salario que reciben los trabajadores al final del año este no es un beneficio opcional por parte de la empresa sino que está establecido en la ley en base al artículo 200 del código de trabajo el aguinaldo debe ser pagado entre el 12 y el 20 de diciembre de cada año y la cantidad de dinero que se le entregará al trabajador va a depender del tiempo de la antigüedad entonces es importante recordar lo que es la tablita que dice algo adicional que el ministerio de trabajo y prevención social también establece que si el 2 al 12 de diciembre el trabajador esto es bien importante no tuviera un año de labor con el mismo patrono tiene derecho a recibir la parte pero en forma proporcional al tiempo laborado que les habría correspondido si hubiese completado un año de servicio a la fecha indicada ahora esto nos vamos a basar en una tabla el pago del aguinaldo queda dice según el artículo de 1 a 3 años de trabajo se le va a cancelar los 15 días de aguinaldo si tiene de 3 a 10 años de trabajo 19 días de aguinaldo y si tiene de 10 años en adelante 21 días de aguinaldo bien ahora tengo elaborado lo que es una planilla que tiene 31 empleados conforman esta empresa llamada El Manguito y vamos a obtener el aguinaldo de cada uno de ellos acá he elaborado la planilla y he colocado los apellidos el nombre, el cargo que tiene su salario base mensual no todos van a tener el mismo salario observa y he ingresado la fecha exacta de cuando iniciaron sus labores en la empresa y vamos a obtener lo que es el aguinaldo en base a la fecha que dice el artículo al 12 de diciembre ahora cada uno puede hacerlo de una forma manual pero que sucede si yo necesito encontrar el aguinaldo así como administrador de una forma en Excel que me calcule inmediatamente todos no estar calculando uno por uno bien fíjate lo que vamos a hacer acá he agregado estas celdas lo que es el tiempo en años y el tiempo en días recuerda que esto me va a servir para aquellos los que tienen menos de un año y luego aquí está el aguinaldo ahora en primer lugar acá Jonathan Aguilar dice que entró el 14 de marzo de 2012 y todavía continúa a la fecha ¿verdad? vamos a obtener el aguinaldo en base al 12 de diciembre entonces ¿qué vamos a escribir en esta celda? esta es la función que vamos a escribir observa signo igual si fecha abres paréntesis y luego la celda F7 donde está la fecha de ingreso punto y coma hasta la celda donde está el 12 de diciembre luego punto y coma y entre comillas pones y cierras comillas y cierras paréntesis ¿qué me indica eso? me indica la cantidad de años que tiene el empleado entonces tiene 7 años ¿si? automáticamente me lo da al escribir esta fórmula luego el tiempo en días lo mismo si fecha F7 a G7 pero para encontrar los días tiene que escribir YD ¿ya? entre comillas y te va a dar el tiempo en días es decir 7 años con 273 días lleva esta persona ahora para el aguinaldo recuerda que se debe de cancelar de forma proporcional si tiene menos de un año y como ya vimos en la en la tabla anterior ahora vamos a utilizar la función si y aquí está todo lo que se ha escrito dice signo igual si la celda H7 ¿a qué se refiere la celda H7? al tiempo en años ¿si? es menor que 1 recordemos que va a ser proporcional punto y coma abrimos paréntesis entonces la celda H7 donde está su salario mensual se va a dividir entre los 30 días del mes dicho resultado se va a multiplicar por la proporcionalidad de los 15 días entre 365 días del año y a ese resultado se multiplica por la cantidad de días que tiene el empleado entonces luego cerramos punto y coma y escribimos otra condición si abrimos paréntesis H7 otra vez el tiempo en años es menor que 3 ahora ¿qué va a ocurrir? entonces su salario que es la celda de 7 se va a dividir entre 30 entre los 30 días del mes y se va a multiplicar por 15 porque ya está en el lapso de menos entre 1 a 3 años luego otra vez condición si el salario que está en H7 es menor que 10 ya le compete a la siguiente escala este este salario que está en H7 se va a dividir entre 30 y se va a multiplicar por los 19 días y si tiene más de 10 entonces punto y coma su salario que es la celda de 7 se divide entre 30 y se va a multiplicar por 21 y aquí vamos cerrando lo que son los paréntesis esto es bien importante cuando escribas eso automáticamente le damos enter y ya me da lo que es el aguinaldo entonces esta persona como tiene 7 años su salario verdad lo va a cancelar en base a 19 días se lo van a cancelar ahora ya teniendo esto nada más me queda arrastrar todos los empleados y automáticamente me va a dar la cantidad de años y de días que tiene el trabajador ya ahora yo necesito el aguinaldo como ya escribí toda la condición automáticamente lo que vamos a hacer solo es arrastrar y ya tengo lo que es el aguinaldo que se va a cancelar para cada un empleado y en base a su salario y su tiempo por supuesto que es bien importante ahora acá tengo ya el total del salario mensual y del aguinaldo que se va a cancelar para ese mes ahora yo quiero en base a eso necesito encontrar varias medidas de dispersión podemos acá obtengamos el sueldo perdón el aguinaldo promedio o la media aritmética de eso nos vamos a promedio y vamos a sombrear desde el primer empleado hasta el último ya cerramos paréntesis y ya tenemos lo que es la media otra media de dispersión la moda bien la moda va a ser igual moda vamos a encontrar lo que es la moda moda puedo utilizar varios y vamos a ver si existe alguna moda por ahí si hay algún dato que se repita veamos acá la moda es de 190 entonces significa que hay salarios de 190 veamos la mediana para este dato escribimos mediana aquí está recuerda que es el dato central entre el mayor y el menor es el dato central bien ahora podemos también encontrar lo que es la desviación típica podemos encontrar también lo que es en el caso veamos desviación la desviación típica esta es la desviación estándar que es la desviación típica ahora recordando que la desviación típica es la medida de dispersión que nos indica cuán alejados o cuán cerca están los datos de su media aritmética también está la varianza es otra es otra medida de dispersión lo que es la varianza vamos a ver tenemos acá la varianza otra medida de dispersión que se utiliza para ver cuán alejados o cuán cerca están los datos de su media aritmética vamos a reducir decimales igual para acá bien y podemos también hacer el gráfico de dispersión agregamos un gráfico de dispersión por acá y podemos nosotros visualizar cuán alejados o cuán cerca se encuentran de la media aritmética 272.01 entonces por acá se encuentra en esta línea en esta se va a encontrar la media aritmética o el promedio y ves cuán lejos esta es la dispersión de los salarios entre los empleados cuántos se acercan y se alejan de lo que es la media aritmética bueno entonces estas son algunas medidas de dispersión y este es el gráfico que nos sirve para ver cuán lejos o cuán cerca están entre un salario y otro también y en base a su media aritmética bien es así como nada más hemos terminado este contenido para que lo pongas en práctica así que bendiciones a ustedes y seguimos en contacto gracias por esta oportunidad a Gracias.